Mentor 365, ¿cómo contratar a gente motivada? ¡Comenzamos! Estamos en la semana de la motivación, de la gente motivada, de tener un equipo motivado. Y lo que estábamos hablando es que de que hay muchas veces hablamos de desmotivadores, ¿no? En el punto anterior hablamos de desmotivadores. Hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante y que tampoco se suele tocar tanto, que es el tema de la contratación y cómo la contratación puede ser la clave para que tengas un equipo de éxito. Es la clave para tener un equipo de éxito porque muchas veces puedes tener ideas muy claras, pero si tu equipo no es el adecuado, si no tienes las piezas adecuadas en el tablero, pues evidentemente los resultados no se van a producir. O a lo mejor si estás heredando un equipo y a ti te ha tocado llegar como bombero a apagar el fuego, probablemente no vas a obtener el mejor de los resultados. Entonces las intenciones pueden ser buenas, pero tienes que tener un buen equipo. Y si el equipo no es bueno, y en el sentido de no es bueno, no estoy diciendo que la gente no sirva para nada, sino simplemente que la gente a lo mejor no es la correcta para el puesto en el que están. Y eso es fundamental. Entonces, antes de empezar con la motivación en sí mismo, primero tenemos que empezar con la gente adecuada. Tenemos que tener a la gente adecuada. Y muchas veces, como te digo, no estamos contratando de la mejor manera posible. Hoy os voy a dar una técnica que se llama la regla del tres, la técnica del tres, que es muy útil para la contratación. Dice Brian Tracy, uno de los grandes gurús de los negocios, dice que la regla del tres le da como un 90% de porcentaje de éxito en temas de contratación de personal. Y la verdad es que es interesante porque es muy fácil de aplicar, pero lo tienes que tener claro, lo tienes que tener muy claro. Ahí vamos con la regla del tres, por lo tanto, para contratar a la gente. ¿Qué es eso de la regla del tres? Pues básicamente es aplicar el tres en diferentes estadios, en diferentes etapas del proceso de contratación. Lo primero, el primer tres, lo vamos a analizar en cuanto al puesto de trabajo en sí. Antes de intentar contratar a alguien, tenemos que tener claras tres cosas. La primera, ¿cuáles son las necesidades de ese puesto? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué necesitamos? Tenemos que hacer un listado de las cosas o resultados incluso que tiene que sacar esa persona. Lo segundo, tenemos que tener claro cuáles son las habilidades o conocimientos que tiene que tener la persona que vayas a contratar antes de entrevistar a nadie. Tienes que saber qué es lo que le vas a pedir y tienes que saber qué habilidades tiene que tener esa persona. Y lo tercero, podríamos llamar la forma de ser de esa persona. ¿Qué implicación necesitamos de esa persona? ¿Su comportamiento? ¿Cómo lo podemos saber eso? Normalmente, si tú estás contratando un equipo, a lo mejor ya tienes gente que trabaja contigo y hay gente que es especialmente buena y dices, oye, Paquito es especialmente bueno, me encantaría tener más empleados como él. Bueno, pues empieza a definir cómo es esa persona, ¿no? ¿A qué nivel? ¿Cuál es su implicación? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se integra con el resto de miembros de tu equipo? Porque eso es fundamental. Ese es el primer tres. Son muchos treses los que vamos a ver, pero son muy rápidos de ver. Una vez tengas claro eso, ahora sí vamos con las entrevistas de trabajo. Vas a tener que entrevistar a la gente. ¿Cuál es el siguiente tres? El siguiente tres es que tienes que entrevistar siempre para cada puesto por lo menos a tres personas. ¿Por qué? Porque si entrevistas solo a una o dos personas, se te va a hacer muy difícil escoger a partir de tres personas, como que ya tienes un abanico de posibilidades un poco más amplio. Entonces, siempre el tres para la cantidad de personas para un puesto, por lo menos tres, por lo menos. ¿De acuerdo? Luego, lo siguiente. Siempre va a haber una persona que te haya gustado más, ¿no? Que dices, a esta persona me gustó más. De esas tres que entrevisté, esta persona me gustó más. Bueno, lo que vas a hacer en el siguiente tres es que lo que tienes que hacer a la persona que te guste más para un puesto, la vas a entrevistar tres veces. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando uno va a una entrevista de trabajo, siempre va con la actitud de entrevista de trabajo. Va con las barreras altas, va dispuesto a interactuar de una determinada manera. O sea, si esa persona que te gusta, a lo mejor te causó una muy buena impresión al principio, la entrevistas dos veces más, te vas a dar cuenta si esa persona está con una actitud de pose, si estaba posando para la foto, o si realmente es así, ¿no? El siguiente tres es muy importante también. Es que a la persona que te gusta, a la persona que tú quieras entrevistar para ese puesto, esas tres entrevistas que le hagas, sean las tres en tres lugares diferentes. ¿Por qué? Por lo mismo, cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo y nos comportamos de una determinada manera, somos camaleones que cambiamos de comportamiento normalmente según el entorno en el que estemos. Si tú practicas eso y haces las entrevistas en tres entornos diferentes, te vas a dar cuenta de sutiles diferencias, y a veces no tan sutiles, en el comportamiento de esas personas, y eso te puede ayudar mucho a tomar la decisión. Después, otro tres más. El siguiente tres es cuando tengas esa persona que tú creas que ya es la persona adecuada, antes de decidirte, le vas a pedir a otras tres personas de tu equipo que la entrevisten. No lo vas a hacer tú, sino otras tres personas, compañeros de trabajo, gente con la que van a trabajar, gente con la que van a interactuar. Es importante que tengas esa retroalimentación de otras personas para que te digan, oye, voy a contratar a esta persona, ¿qué te parece? Entrevístalo, aunque sea diez minutos, ¿no? Y de ahí puede salir una información muy especial, muy importante para ti, que te va a permitir tomar una mejor decisión. No hemos acabado, hay más treses. Siempre una persona, cuando llega a ti, normalmente viene con un currículum, con unas referencias. Lo que sí vas a hacer es verificar tres referencias, y esas tres referencias es obligatorio que lo hagas también. ¿Qué es verificar las referencias? Es hablar con el jefe o la persona que te pongan ahí, que te puede hablar de cómo se comporta ese candidato. Eso te puede ayudar mucho para entender cómo se ha comportado esa persona en el pasado en otra empresa. ¿Qué le vas a hacer? Tres preguntas también. Lo primero, bueno, pueden ser dos o una, porque muchas veces no te contestan tanto, pero básicamente las tres preguntas que le deberías hacer a alguien que es una referencia de ese candidato, la primera pregunta es que te hable de las fortalezas y debilidades de esa persona. La segunda pregunta es si hay algo que tú deberías saber de esa persona antes de tomar la decisión. Esas dos preguntas, puede ser que mucha gente no te las conteste, ¿de acuerdo? Pero hay una tercera pregunta que seguramente todos te deberían poder contestar y que para ti puede ser una gran guía. Pregúntale a esa referencia, a esa persona que trabajó antes con el candidato, pregúntale, ¿lo volverías a contratar de nuevo, sí o no? Esa pregunta es fundamental y te va a servir como referencia para saber si esa persona se fue dejando una buena impresión o una mala impresión, ¿de acuerdo? Y el último tres que te pido, así unos cuantos, el último tres que te pido que hagas es que a esa persona, que es la referencia, la persona que te está dando una recomendación, que le pidas que te recomiende, que te diga otras tres personas que hayan trabajado con el candidato. El candidato normalmente te marca como referencias a tres personas que en teoría van a hablar bien de él, pero si tú hablas con esas personas y le dices, oye, recomiéndame o dirígeme con otras tres personas que hayan sido compañeros de trabajo de esta persona en concreto, eso te va a permitir añadir una capa de profundidad en cuanto a las referencias adicional que te va a permitir tener muchísima más información de personas que no están en el punto de mira del candidato, es decir, que no las ha puesto como recomendadas y te pueden dar informaciones que no hayan sido apalabradas o ajustadas previamente, ¿de acuerdo? Es un montón de treses, sí lo sé, pero es la regla del tres. Te va a servir mucho, como dice Brian Tracy, para aumentar muchísimo más tu porcentaje de éxito a la hora de captar al mejor talento para tu empresa. De esa manera, tú puedes siempre tener lo mejor de lo mejor para el mejor puesto de trabajo y cuando eso sucede, tus resultados van a ser mucho mejores. Evidentemente vas a tener empleados motivados, empleados que sintonizan perfectamente con el resto del equipo y que no te van a deparar tantas sorpresas porque te has tomado tu tiempo a la hora de captarlos. Gary Vaynerchuk, mucha gente lo dice, que hay que ser muy lento al contratar y muy rápido al despedir. Lento al contratar, si lo aplicamos a esta regla del tres, podríamos decir que este es un método bastante ajustado a esa regla. Espero que te guste, espero que te sirva la tarea del día, por lo tanto, podríamos decir, les aplica la regla del tres a la hora de contratar a la gente y de esa manera ahorrate sorpresas. Esto es Mentor365, todos los días del año contigo, acompañándote para tu crecimiento personal y profesional. Esta semana estamos lanzando retos para emprendedores dentro del Instituto de Emprendedores. Aquí abajo ya sabes que tienes el enlace, si no te lo he dicho, te lo digo, institutodeemprendedores.org. Ahí te das de alta y vas a poder entrar, ser parte del Instituto de Emprendedores durante un año. Tienes 52 sesiones de coaching conmigo, cientos de horas de contenido, un montón de información que te puede ser útil para tener éxito como emprendedor. Y te invito a que lo hagas porque esta semana, cuando normalmente no lo hago, porque esta semana estamos lanzando los 20 retos para emprendedores. Quedan 20 semanas para que termine el año. Vamos a hacer desde 2018 el mejor año de tu vida. ¿Por qué no podemos tener todavía los mejores resultados? Podemos y lo vamos a conseguir. 20 semanas, 20 retos, empezamos mañana. Te quiero ver ahí si realmente estás comprometido con tu crecimiento, comprometida. Para tener muchísimos resultados, cientos de emprendedores ya están apuntados y listos para empezar mañana mismo con el primer reto. En cualquier caso, si no, recuerda, el vídeo del domingo están los 20 retos. Si lo quieres hacer por tu cuenta, por supuesto que sí. Y coméntanos, nos dejas aquí en los comentarios qué tal te está yendo. Y ojalá te podamos también ayudar y darte todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias por la atención. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo aquí en Mentor365. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.